Y con el tránsito vehicular va a estar la ciudad esquiciada, pero tranquilos, calma, calma, vámonos con tiempito, las señoras no se vayan maquillando en el coche, eso háganlo en su casa para que no vaya a haber accidentes. Y bueno, acuérdense que el calor va subiendo, va subiendo, va subiendo, entonces el genio, el genio también va subiendo, sobre todo a mediodía, que es lo que podemos hacer, respirar, relajarnos, tranquilizarnos. Yo les invito a que escuchen a Aldo, Aldo Prieto, nuestro queridísimo amigo, los sábados a las 8 de la mañana, bueno, para aprender muchas técnicas de respiración y aprender muchas cosas interesantes con él. Y sobre todo, bueno, pues estar siempre en sintonía con nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, nuestro pensamiento, para no dejarnos así como, ay, ya se nos metió un señor y no nos pidió el pase y ya estamos explotando, porque eso hace como que todo se afecte a nuestro alrededor. Soy Leti Orozco de Huerta, muy agradecida de que estén con nosotros, Juanito que está en los controles ahora que Toñito está de vacaciones, Jessy que está en los teléfonos de cabina, llámala y llámanos, 3122-1190-3647-1883 y por nuestra línea de WhatsApp, 333-822-3208 y también César, César, muchas gracias, buenos días, y Rosy Muñoz, nuestra productora, que es nuestra mano derecha igual, que está de vacaciones, pero le mandamos un saludo y un beso. Hoy tenemos una invitada de lujazo y nos va a dar recetas sensacionales, ella es chef, es repostera, es maestra también de universidades gastronómicas y nos acompaña, me da muchísimo gusto, en un ratito la vamos a saludar, pero les adelanto, Aura, Aura, que es toda la luz y todo lo dorado y lo más hermoso del sol, aquí está con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con esta receta de mamá, Juanito, vamos a la receta de mamá que es un rollo de atún de 10 y nota. ¿Cuánta sal lleva la sopa, mamá? Tranquila, aquí está la receta de mamá. Bueno, pues esta receta de mamá es un rollo de atún con pasta de hojaldre, porque nuestro tema del día de hoy es todas las preparaciones que podemos hacer con pasta de hojaldre. Y bueno, dentro de algunas, algo muy rápido y ya nuestra maestra de hoy, nuestra chef, nos va a decir cómo podemos manejarla y demás, pero les quiero invitar a que anoten este relleno. Vamos a necesitar medio kilo de pasta de hojaldre, si la pueden conseguir integral, hay integral en algunas panaderías. Dos latas de atún en agua escurridas, media cebolla rallada, gracias, Jessy, media cebolla rallada, puede ser morada, puede ser blanca. Dos jitomates saladez picados, si no lo quieren tan acidito, quítenle las semillas. Un chile poblano en rajas, asado, desvenado o igual, si estamos de corre y prisa, simplemente en rajitas y lo dejamos así crudo, se va a cocinar y nos comemos todo el chile con todo y la piel. Dos dientitos de ajo picados, sal y pimienta al gusto, una cucharada de aceite de oliva, un huevo para barnizar nuestro rollo al final, semillitas de linaza, de ajonjolí, de calabaza, ¿de qué tienes en casa semillitas? O no tienes ninguna semillita, pero tienes a lo mejor un poquito de avena, le podemos poner avena. No tienes nada, pues el puro huevito y a lo mejor unos toquecitos de sal de grano. Tienes sal del Himalaya, pues puedes ponerle uno para que se vea, sobre todo ya cuando vaya casi al final de la cocción, para que no se te vayan a desaparecer por ahí y te le da un toquecito diferente. El horno lo vamos a precalentar a 200 grados centígrados. Te repito la receta con mucho gusto. Medio kilo de pasta de hojaldra integral de preferencia, dos latas de atún en agua escurridas o drenadas, media cebolla rebanada, una cebolla medianita, un chile poblano en rajas, dos dientes de ajo picados, sal y pimienta, una cucharada de aceite de oliva y un huevito para barnizar y semillitas para decorar nuestro rollo. En una sartén con el aceite vamos a saltear la cebolla primero, cuando sintamos que ya está transparente añadimos el ajo y dejamos que nos lleguen los aromas. Una vez que esté todo transparente añadimos las rajas en crudo, les digo así de rapidito y vamos a saltearlas unos minutos. Añadimos el jitomate en cubitos, se llama jitomate cubeteado, cuando vean en algún recetario jitomate cubeteado es jitomate en crudo pero sin semillas. Y lo vamos a cocinar dos minutos más para que empiece a soltar pues su juguito, sus aromas. Agregamos un poquito de sal y pimienta ahí para que se vaya sazonando y luego el atún y lo vamos desmenuzando con nuestra palita. Una vez que está esto, si ustedes tienen papita cocida, zanahoria o alguna verdurita, la vamos a añadir. ¿Para qué? Para crecerlo y que nos quede más gordito nuestro rollo, pues si no va a quedar un rollito así medio trespeleque. Y entonces podemos añadir papita, no les aconsejaría tanto papita porque ya tenemos el carbohidrato de la pasta. Pero si tenemos por ejemplo chicharito, zanahoria, chayote, calabacita, chilito jalapeño, aparte del morrón, perdón, aparte del poblano o si no tengo poblano y tengo morrón, lo que ustedes tengan en el refrigerador, eso pónganle. Bueno, y ya una vez que cocinamos todo, probamos el relleno, lo dejamos enfriar. Si lo van a hacer también de rápido, en un bowl, abajo le ponen agua con hielos y lo dejan que se enfríe. Mientras tanto, en la mesa de trabajo ponemos un poquito de harina, sacamos nuestra pasta del refrigerador, va a estar fría y va a estar dura. Entonces, con el rodillo le damos unos golpecitos, tucu, 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 extendemos y vamos a tomar nuestro rectángulo ya extendido sobre nuestra placa de horno ya engrasada y enharinada o con nuestro tapete de silicón o nuestro pliego de papel encerado. Y vamos a extender y el relleno ya frío lo vamos a poner en un solo lado. Pueden trabajarlo como si fuera un roll de canela, extendiéndolo todo y que vaya quedando el atún como entreverado. Pero si lo quieren así como un rollo, hagan todo en un solo lugar. Imagínense ahorita, si yo lo pongo todo en un solo lugar y enrollo, me queda lo que es el relleno, exactamente el medio y alrededor la pasta. Si yo pongo todo el atún en lo que es el tapete de atún, a la hora que voy enrollando, me queda el atún entreverado. O sea, yo voy a cortarlo y voy a ver atún, atún entre las laminitas del hojaldre. Depende cómo acomodes, sea el medio o sea todo parejito el atún. ¿Ok? Bueno, siempre hay que dejar, si es el rollo, si acomodas en un solo lugar todo tu atún a lo largo, entonces le vamos a dar una vuelta completa y cortamos. Porque si yo me la paso dando vuelta y vuelta a acabarme todo el rectángulo de la pasta, lo que hago es que voy a tener mucha pasta, poco relleno y se va a inflar, pero abajo donde está el pegue me va a quedar crudo. Y ahorita yo creo que Aura nos explica el por qué. Y entonces simplemente cierro con huevo barnizo para que quede bien firme y bien sellado el cierre. Acomodo el cierre que pegue en lo plano de la charola, barnizo mi rollo, lo cierro por supuesto de las orillas y voy a hacer unos pequeños cortecitos que queden como chimenea para que el vapor salga y me quede muy infladito. Y en lo que ya está barnizado le pongo un poquito de semillas. El horno precalentado ya 20 minutos o 15 minutos a 200 grados centígrados, lo voy a meter y unos 15, 20 minutos a que yo lo vea infladito, doradito, luego le bajo a 180 grados y lo voy a terminar de la cocción. Va a durar como 40 minutos, no porque el relleno necesite cocinarse, ya está cocido, sino porque la pasta de hojaldre sí necesita hornearse bien. Y sobre todo la parte de abajo donde está el doble pliegue, o sea, está el rollo, está el relleno y está húmedo. Tiene doble pasta porque yo ahí corté, está un poquito más gruesa esa parte y yo necesito que se cocine bien. Entonces, esta parte me va a tardar un poquito más, por eso lo voy a dejar de 40 a 45 minutos para que esté bien doradito. En el hojaldre sí hay que dejarlo bien doradito, no a color melaza, pero sí que esté súper doradito, que lo veamos crujiente. Ahora, una parte importante del hojaldre es no se la pasen a plane y a plane y a plane y a plane, porque entonces vamos a sacar toda la mantequilla, sacamos, lo dejamos demasiado delgado y entonces pues nos van a dar dos, tres capitas y no las mil y tantas capitas que nos tiene que dar. Ahí está, un tip bueno y esto, este tema lo vamos a seguir desarrollando con nuestra invitada. Yo les invito a que se queden con nosotros, a que nos llamen, ya tenemos participación del público. Muchísimas gracias, comunícate, contáctanos, ve las recetas que nos comparte nuestra invitada de hoy en nuestra página digital, www.radiomujer.com.mx y te invito a que si quieres comprar alguno de los ingredientes para tú preparar tu propia pasta de hojaldre, bueno, ya sabes dónde, el mamá coneja Santa Teresita tienen todo, la margarina flex para pasta de hojaldre, la harina especial, todo lo que tú quieras. Vamos a un corte y regresamos con nuestra invitada de súper lujo. Volvemos. Once veinte, estamos de regreso y bueno, tengo el gusto de presentarles, ya en alguna ocasión ustedes la han escuchado, es muy querida por nosotros y tiene un bebé maravilloso que también es así como nuestro pequeño consentido, Aura Cintia Chamer y Grajeda. Aura, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Feliz de estar con ustedes, Leti, encantada y muy agradecida por la oportunidad. No, hombre, nosotros ya persiguiéndote desde hace mucho, pero bueno, había estado enfermito nuestro peque, digo nuestro porque de veras sé que lo queremos con todo el corazón. Con mi corazón te lo agradezco, muchas gracias. Oye, vamos a hablar de pasta de hojaldre y me parece que es interesante como los principios de la pasta de hojaldre, cómo manejarla, en qué nos tenemos que fijar para saber si la compramos en un establecimiento, si está fresca, si ya está muy vieja, el olor, todo eso, cómo nos tenemos, cómo nos guiamos para saber si estamos comprando una pasta que sí vaya a inflarnos y que vaya a desenvolverse bonito en el horno. Claro, yo siempre he dicho que la pasta de hojaldre es como la pasta, la pasta maravillosa, porque nos ayuda a hacer preparaciones dulces, saladas, a dedicarle mucho tiempo o a sacarnos del apuro. Sí. Es una pasta muy noble, pero en su preparación sí es, sí es compleja. Si se van a animar a hacerlo, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha dedicación y de repente hacer cosas que de repente no entiendes como por qué las vas a hacer. Hay que golpear un poco la masa para soltar un poco el gluten, un poco mucho el gluten en el tiempo en que debe ser, pero afortunadamente, pues como lo comentas, esta pasta ya se puede adquirir en diferentes tiendas, ¿no? Hasta en el súper las venden. La pasta debe estar brillante sin ser, sin que esté como dorada, vaya, está cruda, entonces debe ser brillante. Si esta pasta, cuando tú la vas a comprar ya hecha, tiene una, está seca justo, perdón, justo en la parte arriba encima, está seca, tiene una capa, esa pasta no te va a servir, esa pasta no va a subir, no va a ser estas mil capas que tú comentabas, que es lo lindo y lo vistoso y lo llamativo de la pasta de hojaldre. No debe oler absolutamente a nada, solamente a masa con margarina, es a lo que debe oler. Si esta pasta ya está muy vieja, entonces sí va a tener un olor como rancio, va a tener un olor que incluso en algunos lugares te pueden decir que es parte de la misma pasta, pero no debe ser así. Como agrito, ¿verdad? Exactamente, esas son las dos condiciones básicas en las que tú debes, debes considerar para adquirir y comprar tu pasta. Ok. Una pasta bien hecha, una pasta que está sana, que está, que tiene sus condiciones organolépticas correctas, te va a durar en congelador, que tendríamos que revisar también la fecha en el que, en la que está ya en, 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 en Anakel, te va a durar en congelador hasta tres meses. Ok. Si tú la preparas también, te puede durar, insisto, tres meses o el refrigerador, te puede durar hasta una semana. Si tú la preparas, si la compras, insisto mucho, hay que checar cuál es la fecha de elaboración para que entonces, bueno, nosotros midamos el tiempo en el que la vamos a utilizar y pues podamos tener los resultados que esperamos. Perfecto. Entonces, mucho ojo cuando compremos pasta en los supermercados o en estos supermercados grandes, que ahí creo que no habría tanto problema porque es tanto el movimiento que tienen, que realmente, y aparte es mucho más económica, te venden los paquetes de dos kilos y es rápido y a mí me ha funcionado bien esa masa de hojaldre, esta pasta de hojaldre del Costco, por ejemplo, ¿no? Así es. Yo la compro frecuentemente y no funciona bien. O igual cuando la hago en casa, pero vamos a entrar el materia. Entonces, tips para horno para que sea las generalidades y luego ya entrar en recetas. Tips para hornear. Como siempre, el horno precalentado a 200 grados, incluso 220, cuando la pasta va sin relleno. Ajá. Para que entonces pueda inflar y podamos tener estas capas maravillosas que tiene el hojaldre. Si vamos a barnizar, hay que tener mucho cuidado que el huevo no baje y no escurra porque lo que va a hacer el huevo es que va a pegar nuestras láminas y entonces no vamos a poder ver esta maravilla de las láminas. Otra consideración importante, si nosotros no queremos enharinar, en mantecar y enharinar nuestra placa, lo podemos hacer para que entonces tampoco la parte de abajo no se nos dore durante este tiempo que tú comentabas en la receta de mamá para darle pues el tiempo justo a la pasta para que no se nos queme abajo. Ok. Esas podrían ser consideraciones importantes e interesantes y si no queremos utilizar huevo y tenemos que pegar nuestra pasta, nuestra pasta, podemos utilizar un poco de agua. Ok. Para pegar las uniones. Perfectamente, entonces tips para comprar y escoger nuestra buena pasta de hojaldre y tips para todo mundo cómo debemos hornear la pasta de hojaldre. Vamos entonces a entrar en materia. Nos vas a compartir unas manzanas deliciosas envueltas en hojaldre. Sí, son deliciosas y además son muy llamativas y podemos utilizar la manzana que nosotros queramos. Ok. Eso es interesante, eso es importante. Vamos a tomarnos el tiempo de ir a buscar una manzana que no esté chueca. Como las vamos a presentar como postre, entonces escojamos una manzana que la paremos y que entonces se quede así muy bien. Entonces vamos, ¿qué te parece si vamos con los ingredientes? Por favor. Muy bien. Vamos a utilizar entonces seis manzanas, seis piezas de manzana. La que ustedes elijan les va a funcionar muy bien, depende de la acidez que ustedes le quieran agregar a su receta. A mí me gusta mucho la gala, pero bueno, también las manzanas verdes, la gran y estas le aportan un toque de acidez muy rico. Eso es a su elección, ok. Vamos a utilizar también dos tazas de azúcar y vamos a tener por aparte dos cucharadas más de azúcar. Vamos a dividir esta parte, ok. Vamos a utilizar cuatro tazas de agua y vamos a tener ya lista el refrigerador, como bien lo comenta Leti, nuestra pasta de hojaldre. Vamos a sacar un poquito, cuando empecemos a hacer nuestra mise en place, sacamos nuestra pasta para que empiece a enamorarse de las manzanas y todo funcione muy bien. Vamos a utilizar también tres cucharadas de miel. La miel le va a aportar a nuestro almíbar color y le va a aportar también un sabor muy rico. Vamos a utilizar canela molida y canela en vara. Ahora, vamos a requerir una varita de canela y una cucharadita, una cucharadita de canela molida. Necesitamos 50 gramos de nuez. Si no tienes nuez, puedes utilizar cacahuate. Si no tienes nuez o no tienes cacahuate, no pasa absolutamente nada, ok. Vamos a utilizar 50 gramos también de pasas. Si no tienes pasas y tienes dátiles, podemos utilizarlo, que es maravilloso. Y vamos a utilizar también 50 gramos de mantequilla, ok. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Podemos repetir los ingredientes rápidamente? Con todo gusto, claro que sí. Seis piezas de manzana, dos tazas más dos cucharadas de azúcar, cuatro tazas de agua, 250 gramos de pasta de hojaldre, tres cucharadas de miel, una cucharadita y una varita de canela molida y canela en polvo, canela molida, 50 gramos de nuez, 50 gramos de pasas o dátiles y 50 gramos de mantequilla. ¡Qué rico! ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mira, vamos a, por supuesto, importantísimo, precalentar nuestro horno a 200 grados centígrados y después vamos a lavar muy bien nuestras manzanas y les vamos a apelar a retirar la piel y a quitarles el centro. Si tú puedes tener un poquito de agua, aparte, un poquito de agua con unas gotitas de limón o con un poquito de azúcar y guardar tus cáscaras para que no las desperdiciemos, tú puedes utilizar estas cáscaras y molerlas en un chocomil o molerlas en la mañana para los niños, porque todo lo que protege a las frutas, pues tiene una cantidad importante de nutrientes y, bueno, pues es importante utilizarlo, si tú gustas hacerlo. Y si tus niños te dicen que está así muy cascarudo, pues tú les dices que es textura, con eso de las palabras así rimbombantes, pues ya les diste un poquito más de nutrición y no desperdiciamos. Vamos entonces a picar la nuez, vamos a picar dátiles o pasas, lo que tengamos, y vamos a elaborar una pastita. Le vamos a agregar las dos cucharadas de azúcar y los 50 gramos de mantequilla, ¿ok? Vamos a hacer una pastita y la vamos a reservar. Nosotros vamos a poner entonces en una olla alta, porque la idea es que de entrada, pues nuestras manzanas estén cubiertas con esta agua. Una vez que se empieza a hacer almíbar, pues hay que bañarlas un poquito en cuanto se, en cuanto reduzca. Ponemos entonces nuestras cuatro tazas de agua, vamos a poner las dos tazas de azúcar, la varita de canela y la miel. Una vez que esto empieza a calentarse, pues nosotros ya estamos pelando nuestras manzanas, y hay que tenerlo, hay que tener primero la miel para que nuestras manzanas no se empiecen a oxidar. Pues vamos a ir a un corte, así nos quedamos, ya tenemos el mise en place listo, que rico, ya empieza a oler a canelita, a manzana, a mielecita. Estamos cocinando un postre delicioso, seguro lo puedes hacer hasta ahorita si quieres. Manos a la obra, volvemos. 11.34, estamos de regreso, muchísimas gracias por quedarse con nosotros, y bueno, estamos saboreándonos el postre, querida amiga. O sea, aquí con Aura, y bueno, no saben, estas manzanitas que están súper elegantes, y yo ya me estoy imaginando que de esta primera parte podemos sacar el primer postre, y luego con el hojaldre, la segunda parte. O sea, nos estás dando dos en uno. Sí, así es. Así es. Muy bien. Seguimos con la receta. Seguimos entonces, ya tenemos nuestras manzanas en nuestra preparación, nuestra mezcla de azúcar, agua, canela y miel. Vamos a dejarlas ahí, en cuanto suelte el hervor, bajamos la flama, bajamos a que esté ahí suavecito, dando vueltas las manzanas. Obviamente esto va a empezar a reducir, cuando ya no tengamos las manzanas tapadas, pues entonces vamos de a poco, vamos a estarlas remojando, ¿ok? Ok, aquello va a constituirse en un almíbar, y las manzanas nos tienen que, pueden ser 20 minutos, pueden ser 25 minutos, depende también pues de la madurez, de la dureza de la manzana. ¿Cuál es el punto para dejar la manzana? ¿Que esté demasiado cocida o apenas cocida? Que esté apenas cocida, porque acuérdense que va al horno. Entonces si la dejamos muy cocida, se nos va a deformar y entonces aquello no va a resultar, ¿ok? En cuanto la manzana cambie un poquito de colores que ya empieza a coserse, esperamos que esté un poquito más pues para que el centro también esté cocida. Cuando esto ya suceda, cuando la manzana esté cocida, esté firme pero esté cocida, la vamos a retirar de cocción, apagamos esa cocción, pero retiramos nuestras manzanas y las dejamos que se enfríen. Ok, una vez que está fría, entonces vamos a tomar una cucharada de nuestra mezcla de la nuez, el dátil, no tengo nuez, no tengo dátil, no pasa nada, así se queda. A la pobre, a mi quincena ya se acabó. Descorazonada. Ok, no pasa nada, la idea es que esté completa pero si no tenemos todos los ingredientes. Oye, y si no, mantequillita con canelita. Tal cual. ¿Verdad? Así tal cual. Mantequillita con canelita, porque yo digo, ya azúcar ya tiene suficiente, pues mantequillita con canelita y ya la hicimos. Si tenemos, insisto, cacahuates, un poquito de nuez, un poquito de coco, lo que nosotros tengamos ahí a la mano, esos chiquitos que de repente no sabemos en qué utilizarlo, pues se lo vamos a poner en ese. Oye, se me está ocurriendo ahora, yo iría a la tienda corriendo, amigas, y ya, ¿qué creen que compraría? Le atinaron, una gloria. Ay, se la pongo. Ah, perfecto, así es. Bueno, yo traigo el antojo de gloria, no estaré embarazada, Dios mío. No, para nada. Pues quién sabe. No, ya mi edad. Así me pasó, amiga. Ya mi edad, sería mi sabuela. Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos nuestras manzanas, dejamos que se enfríe, ponemos nuestra mezclita de lo que tengamos ahí que nos late el corazón que va a cazar y que va a funcionar bien. Tenemos ya entonces estas manzanitas y lo que vamos a hacer es que vamos a extender nuestra pasta de hojaldre y este es otro tip. Pueden ser las tiras o pueden ser los recortes de nuestra receta de mamá. Lo que nos sobró lo podemos utilizar porque lo que vamos a hacer es que vamos a sacar tiritas, ¿ok? Esta es una receta que salva mucho los recortes. Los desperdicios, por ejemplo. Así es, porque entonces la pasta de hojaldre no es una pasta que puedas volver a utilizar, que tú la reúnas en una bola y la puedas extender, porque entonces perdemos sus capacidades. Ese es un buen punto. Así es. Entonces, por ejemplo, yéndonos a la receta que les compartí del rollo, nos quedan los recortes y demás. ¿Cómo los trabajamos? Porque eso es muy importante. Exactamente. No podemos como amasarlos y hacer una pasta. No, así es. Simplemente los encimamos y estiramos. Estiramos, exacto. Encimamos, volvemos a estirar o utilizamos. Ya tenemos nuestra receta para utilizar esos recortes. Y los podemos utilizar, yo corto, si me salen de manera regular o de irregular, es, a ustedes le dicen que es su toque así muy elegante. Y podemos hacer esta segunda receta que tenemos que es muy rápida. Ahora, ponemos, hacemos el recorte, si queda un poquito grande, le podemos poner al centro un poquito de crema de avellanas, rodajas de plátano, cerramos como un pañalito las cuatro esquinas, como un sobre, pum, 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 cuatro, y ponemos, cerramos con huevo, insisto, si el huevo, que no escurra. Y si queremos pegar las puntas con agua, pues ahí ya tenemos otro postre y ya utilizamos esa pasta para que no se tire. Pero en este caso de las manzanas son tiras. En este caso de las manzanas son tiras, sí, para que quede más lindo porque si intentamos envolver, va a suceder lo que tú dijiste, va a inflar mucho y va a perder completamente la forma. Y luego se cae también, ¿verdad? Se va a caer, exactamente. Exactamente. Entonces vamos a cortar tiras, vamos a cortar tiras más o menos como de medio, como de un centímetro, medio centímetro, depende del tamaño de su manzana. Y vamos a empezar a enrollar, así como si fuera una momia, nuestra manzana por la parte de abajo. Podemos empezar a hacer como un nidito y sobre ese nidito poner nuestra manzana o podemos empezar poniendo nuestra manzana y alrededor para que no tenga base. Ustedes como elijan hacerlo. Vamos entonces a seguir envolviendo nuestra manzana y en la parte de arriba vamos a pegar de vuelta con un poquito de agua y esta manzana no va a llevar, no va a llevar, no la vamos a barnizar con huevo. Ok. Ponemos nuestras manzanas en nuestra charola y nos llevamos de paseo al horno alrededor de 15, 20 minutos. Depende mucho de su horno, depende mucho de su horno, ustedes lo conocen. Lo que sí es importante es que no abran, como cualquier preparación, no abran su horno porque entonces el vapor que sale de las placas, de una placa entre otra, que es lo que hace que infle, pues se va a perder. Si su horno calienta, hornea mucho de un lado, pues entonces a los 10 minutos, 12 minutos vamos a girar nuestra charola y ustedes pueden ir moviendo para que salgan así como muy parejitas, muy lindas. Ya que tenemos la pasta cocida, ya que está dorada, sacamos y nosotros ya vamos a emplatar, muy lindo, cada manzana en un platito individual. Si es posible que esté un poquito ovaladito, porque vamos a poner nuestra manzana y encima vamos a bañarlo con este almíbar en el que se cocieron. Vamos a ponerlo, vamos a mojarlo y podemos poner, podemos decorar con un poquito de nuez, con un poquito de cacahuate, con un poquito de coco o las dejamos así. Así se van a ver preciosas y ustedes van a quedar súper bien. No, y se va a ver la manzana de veras súper linda con estas vueltas. Así es. Como si fuera un mundo. Exacto. Ay, qué padre, me encantó, me encantó la receta. Pues para comprar todo lo que necesitamos y manos a la obra, acuérdense, si buscan un surtido especial de semillas, canela, canela en vara, canela molida, tés, vinagres, aceites, café, alimento para mascotas, consomé y todo esto y más. Sí, 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 sí. A 8 de la noche. Haz que luzcan todas tus recetas con Mamá Coneja Santa Tere. El mejor de los mundos a tu mesa. Aceptan tarjetas de crédito y los teléfonos para cualquier cosa. 38, 26, 30, 16, 38, 26, 30, 16 y 38, 26, 48, 94, 38, 26, 48, 94 y tienen una línea, el otro día fui y me di cuenta que ya tienen incluso a la entrada una línea de todas estas harinas gluten free a precios muy accesibles. A diferencia de algunas otras marcas que son mascaritas, entonces a precios accesibles vayan, díganles que son consentidas desde la canasta tu mesa de Leti de Huerta de Radio Mujer para que si compran así su despensa y las surten, bueno, pues que las vayan conociendo y que les hagan un descuentillo ya cuando sean clientas asiduas de Mamá Coneja Santa Teresita. Ahora, vámonos en un ratito más a un corte, mientras les adelanto, Lupita, me dices que quieres de la primera receta los ingredientes, con mucho gusto la damos y que si no quieres hacerlo con hojaldre, lo puedes acompañar con tostaditas, con taquitos, así simplemente servirla como un guiso, lo puedes servir así, pero en tostaditas te quedaría riquísimo. O en telera, con mayonesa, a mí me gusta la mayonesa, con mayonesa o con crema, como tú quieras, pones el guiso de atún, unas aceitunas, alcaparritas, si lo quieren más elegante, que también se puede, y bueno, te quedan unos lonchecitos deliciosos, como tipo año nuevo, ¿no? Vámonos a un corte, regresamos con otra rica receta que nos va a compartir ahora, no se vayan. 11.49 estamos de regreso, si ustedes se enteraran de lo que pasa en cabina, en los cortes, ahora sorry, oye, es que, oye, aparte de todo sordo, ¿no? Bueno, vámonos ahora con una receta que les va a encantar a todos ustedes. Lupita, no se me ha olvidado, ahorita te doy los ingredientes de la receta de mamá. Vámonos con las deliciosas pizzas de pasta de hojaldre. Dinos ahora, ¿cómo lo hacemos? Gracias, estás sensible a mis cosas. Bueno, ya dijimos, tenemos pasta de hojaldre, hay que revisar todos los ingredientes que tenemos en el refrigerador, hay que utilizar muy bien todo lo que hay ahí, entonces, si tenemos un poco de pasta de hojaldre, si tenemos una reunión, si tenemos, vamos a comer con la familia. Recuerda que la familia es como lo más importante para quien tenemos que hacer lo mejor de todo corazón. Tenemos pasta de hojaldre, tenemos un poco de queso, un poco de queso mozzarella, un poco de queso del que haga hebra y si no hace hebra, tampoco pasa nada, un poco panela incluso. Y vamos a cortar nuestros, no necesitamos para esta pizza, no necesitamos salsa, no necesitamos nuestra pomodoro, es mucho más sencilla, porque si le ponemos la salsa, pues entonces esto no se va, la pasta no se va a cocer, ¿ok? Entonces, cortamos nuestros discos, si no queremos, si cortamos discos, sí vamos a desperdiciar un poquito, hay que considerarlo, entonces, pues podemos hacer pizzas cuadradas, para que no tiremos, ¿ok? Para que no desperdiciemos. Vamos a cortar, entonces, nuestra, nuestra pasta, no sé, un diámetro de 10 centímetros, 15 centímetros, no tan grande, porque recuerden que la pasta es muy sensible, es muy delicada, entonces, para que, pues, nos luzca y presentemos un plato muy lindo, vamos a cortar 10 centímetros, 10, diámetro 10 centímetros, 5 incluso, si queremos que sea como más taquita. Taquita, ajá, vamos a poner nuestro queso rallado y le vamos a poner rodajas de jitomate, que no sea, bueno, el saladet tiende como a, como a ser un poquito más, no tiende, es más acidito, vamos a quitar semillas, insisto, para que no nos moje nuestra, nuestra pasta, ponemos unas hojitas de albahaca. Qué rico. Pimientita, sal, no por el queso, pero si quieren poner un poquito sobre el jitomate para que. Le dé más sabor. Explote el sabor, hasta la piel se me puso chinita, entonces, igual, nuestro horno precalentado, 200 grados, ponemos en charola, metemos al horno. Si no tienes albahaca y jitomate, atún, pollo, lo que tengas. Los éxitos de la semana, ¿verdad? Exactamente, los éxitos de la semana. Y vamos a tener un platillo hermoso, lindo y que nos va a rescatar de, de, de las prisas o, o, o vamos a, a preparar, perdón, vamos a presentar un plato muy, muy lindo para una reunión de esas que de repente se nos olvidaron. O que el tiempo nos comió, podemos preparar estas pizzas riquísimas. Y que las podemos tener en el refrigerador y a la hora de que vayas a dar de cenar una hora antes. Así es. Lo sacas un ratito, como tú bien decías, prendemos, precalentamos el horno y las servimos calientitas, deliciosas, gratinadas. Así es. Y en esta especie de tartita, pizza tartita, para una reunión, como tú dices, en la tarde con las amigas o más grandecitas si es para un plato fuerte. Exacto, así es. Ay, me encantó la idea. Mira, amigas, amigos, a veces tenemos tantas cositas en el refrigerador que no nos sirven como para darle de comer a la familia, pero en estas cositas sí porque podemos, sale una de chorizo, sale una de frijolito, sale una de vegetales, sale una de X y ya, ya comimos. ¿Dónde podemos encontrarte para todas tus maravillosas ideas y sobre todo para mandarte a hacer esas galletas que haces y que decoras? Bueno, como reina. Muchas gracias. Pues mi página es Homesweet Bakery México, mi teléfono WhatsApp es 33 15 56 04 57. Estaré encantada de poder compartir con ustedes por recetas y cosas y poder atenderlos en algún momento. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Que me han estado llamando a amigas, amigas radioescuchas. Ay, qué bueno. Me han tenido algunas cosas. Oye, y para las que no sabemos, este, así despacito, la página, las que no sabemos inglés. A ver, otra vez, despacito. Es Homesweet Bakery. Sí, ok. Hogar, dulce, bakery. Sí, así. Vamos entonces a darles los ingredientes del rollo de atún en pasta de hojaldre integral. Los ingredientes que nos pidió Lupita. Necesitamos medio kilo de pasta de hojaldre. Puede ser integral o puede ser de la natural, de la que hecha con harina de trigo, todo uso. No hay problema. Yo le sugiero la integral porque, bueno, estamos con un plus en la alimentación, no más fibra. O sea, dos latas de atún en agua o en aceite, porque la de aceite hay que decirlo, sabe más buena que la del agua. Pero, pues, en agua tenemos menos calorías. Media cebolla rebanada. Dos jitomates a la de picados. Un chile poblano en rajas o morrón o serrano, lo que quieras. Yo lo que quiero es que haga también volumen. Dos dientes de ajo picados. Sal y pimienta al gusto. Acuérdense que el atún es saladito, entonces menos es mejor. Una cucharada de aceite de oliva. Y verduritas. Aquí no se los pongo porque las verduritas es lo que tengas en tu refrigerador y que puedas incluso hasta poner crudo, ¿eh? Porque si yo, como decía Aura, yo rayo, por ejemplo, una calabacita, una zanahoria, medio chayote, un betabel, lo revuelvo con el guiso ya de atún, el chilito y demás, lo puedo tener en crudo. Esto me ayuda a enfriar mi guiso. Así es. Y cuando ya esté más frío, simplemente lo pongo de relleno. Y como está todo rayado fino, en el horno, en estos 40 minutos que va a durar en el horno, se cocina. Incluso hasta si, que me quede al dente para no sentir ahí las zanahorias todas aguadas. Quedaría perfecto. Lo que tengas en tu refrigerador, chicharitos. Yo acostumbro no utilizar latería, pero si tienes, por ejemplo, precongelados, porque tú así acostumbras en tu casa, bueno, pues les das una precocción, una blanqueada rápida, escurres muy bien. Ahí sí das una guisadita rápida para que tomen el sabor y luego ya pones todo a enfriar y rellenas tu rollo de atún. Nos pregunta Graciela, hola Graciela, ¿cuántos minutos vamos a dejar la pizza dependiendo del tamaño? Exacto, dependiendo del tamaño, 20, 25 minutos, más o menos. Ok, ¿y si son tartaletitas? Si son tartaletitas, entre 10 y 15 minutos. Que nos habías dicho, ¿verdad? Exactamente, sí. Perfectamente. Bueno, pues ahí están estas primeras recetas. Nos traías otra idea, que eran unos palitos de ojalde. Yo creo que alcanzamos en dos minutitos a decir más o menos. Podemos cortar estas tiras que nos sobran. Yo insisto mucho en recuperar y no desperdiciar. Podemos cortar estas tiritas, ponerlas en nuestra charola y darles un bañito con huevo. Sí. Y espolvorarles queso encima. Podemos espolvorar también estas semillitas que tú comentabas, lo que tenga, ajonjolí, lo que tengamos. Entonces ya tenemos unos palitos ricos que estamos utilizando, reutilizando lo que podemos, que sería merma, que lo tendríamos que tirar. Y acompañamos una sopa rica, una ensalada y se van a lucir mucho. Y cuando los acomodamos, ¿le damos vueltita? Puedes torcerlos, puedes hacer una trenza, juega con lo que tienes y si tienes tiempo también. Si no, nada más el palito así, tal cual como banderillas. Además, insisto mucho, el queso le da muchísimo, por supuesto, muchísimo sabor. Si quieren un poquito de sal de mar o sal del Himalaya, para que le dé mayor textura y presentación. Y bueno, pues ahí tienen una receta más. Pues muchas recetas, muchas ideas para que utilicen su pasta de hojaldre. Y otro tip sería, si ustedes van y compran estos paquetes de dos kilos, antes de congelarlos, hagan por ejemplo paquetes, divídanlo en paquetes de medio kilo, para que sea más fácil. Así es. Y no tengas que descongelar y volver a congelar, porque ya sabes que eso no se debe. Entonces, haz cuatro paquetes de medio kilo y así ya puedes con toda confianza sacar uno y a cada uno ponle la fecha de elaboración, fecha de congelación y la fecha probable en donde ya no te serviría tanto. Bien envueltos para que el congelador no queme tu pasta de hojaldre. Cuando ves que las, no lo aplastes tampoco, porque cuando ves que los pegues no se ven las capitas, que está como amarillo, es que ya se empieza a secar. Ahí, cuando cortemos pasta de hojaldre, eso sí, con un cuchillo súper filoso, para que nos corte y no nos apachurre, porque a veces nosotros estamos presionando y apretamos las capitas. Dicho. Que el corte, exacto, eso es importantísimo, que el corte no rasgue la pasta. Traten de poner el cuchillo de punta muy filoso, de manera perpendicular para cortar, porque si no, entonces, hacemos una especie como de sello y las capas no van a subir. Pues mejor explicado, no se pudo. Ahora, muchísimas gracias, un gusto. Un placer, un placer. Me encantó tenerte con nosotros. Que tengan una hermosa vida, gracias. Que sea más seguido, por favor. Qué gentil, muchas gracias. Cuídense mucho, buen fin de semana, quédense con la doctora Alicia Soltero en su programa Dentro de Ti, escúchenos el domingo a las 12 del día en Tejiendo Familias, aquí por su señal del 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Soy Leticia Orozco de Huerta, que Dios los bendiga, los queremos mucho. Bonito fin de semana, bye. Chau. 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 ¡Gracias!